Los caminos de la causalidad La soberbia, la vanidad y el orgullo conducen inexorablemente a la desarmonía, el dolor, el sufrimiento y la destrucción, anticipando siempre la caída estrepitosa del alma errada que se enaltece por sobre su Creador, sus semejantes y la creación. El más fuerte entre los fuertes es quien es capaz de contener, subordinar y trascender su propio ego y egoísmo, amando en todo lugar circunstancia y momento, manteniéndose inmutable en la adversidad, el dolor, el sufrimiento y el descontento. El error es la consecuencia de lo imperfecto y la maldad manifiesta es la prueba fiaciente de la imperfección de los individuos en cuanto al uso erróneo y la administración inexacta del tiempo y la energía de vida prestados por el único todopoderoso Padre Creador soberano, quien no ejerce el bien no es a causa de su incapacidad, sino de su propio desdén y la negación hacia su propia esencia divina interna de luz y amor, además de su asociación y comunión con la iniquidad en cualquiera de sus manifestaciones. Quien venera la iniquidad pierde el beneficio y la bendición de la guía de la verdad de venida del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Quien camina en la humildad, la bondad, el amor y la rectitud, ninguna cosa divina, beneficiosa y perfecta le será negada. Quien vive en el ejercicio de la hipocresía, la maldad, la inequidad y la iniquidad sólo recibirá la desarmonía, la carencia, la duda, el miedo, el sufrimiento y la calamidad. Y quien ejerce deliberadamente el egoísmo, la injusticia, la maldad, la inequidad y la iniquidad, aleja inexorablemente de sí mismo todo lo bueno, justo, divino y perfecto. El dolor y el sufrimiento persiguen al injusto, al malvado y al iniquo, mientras que la paz, la felicidad y la parsimonia corresponden y elevan al justo, al amoroso y al manso y humilde de corazón. La necedad y la maldad jamás se excusan ni se disculpan, sino que se trascienden desde la justicia del amor, la tolerancia, la misericordia y el perdón, acompañados de la responsabilidad por parte del necio y el malvado, de trabajar en su propia corrección, rectificación y la transmutación de sus propios errores, maldades e inequidades. Por lo tanto, el perdón no incluye la excusa y la disculpa, incluyendo en cambio la responsabilidad del trabajo interno, la corrección y la transmutación por parte del ser errado. El periodo de gracia del que disfruta el malvado y el malhechor es directamente proporcional a la intensidad con la que la verdad divina se manifestará, devolviendo sufrimiento, dolor y aflicción al iniquo y malhechor, en la misma medida y proporciona a lo que dicho malhechor ha sembrado en perjuicio de su entorno, sus semejantes y la creación. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria, amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés, te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.